...de venezolana de televisión. A esta hora se desarrolla el Consejo Nacional de Economía Productiva número 46, encabezado por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi. Vamos a escuchar parte de este consejo. El vicepresidente se refiere a las políticas y las decisiones que tomó el presidente de la República en los últimos días. Escuchemos. ...de los billetes de moneda venezolana que se encuentran ilícitamente en este hermano país. Este es el comunicado de nuestro presidente y este es el comunicado de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores por orden del presidente con relación a Colombia. Si hay alguno que esté desinformado porque estaba fuera del país, es bueno decirle que el ministro de Relaciones Interiores el día de ayer, por instrucciones del presidente, dio una rueda de prensa para informar todo lo relacionado con las medidas tomadas con el billete de hacienda. Y el ministro Reverol, los principales planteamientos hechos por el ministro Reverol son los siguientes. Se ha investigado ataque al sistema financiero venezolano. Se ha investigado la salida de grandes cantidades de dinero en efectivo que pueden alcanzar más de 300 millardos de bolívares del territorio nacional. A través de organismos no gubernamentales contratados por el Departamento del Tesoro Norteamericano con la finalidad de sacar el dinero, sacar el dinero del territorio y asfixiar el sistema financiero nacional del dinero circulante y dejar sin dinero circulante a nuestro territorio. Estas ONG contratan grupos de delincuencia organizada donde han sacado el dinero a través de la República de Colombia en grandes cantidades hacia Europa y Asia. Específicamente la investigación ha dado como resultado que estas grandes cantidades de dinero han sido depositadas en galpones de Suiza, Polonia, Ucrania, España, Alemania y la República Checa. Estas ONG buscan la manera de contratar delincuencia organizada para sacar grandes cantidades de dinero de nuestra moneda, para dejar sin liquidez nuestro país. Esto forma parte de un golpe financiero contra Venezuela. Estas operaciones han sido practicadas también en otros países como Irak y Libia, donde atacan la moneda en otros países y crean una crisis para buscar el derrocamiento del gobierno como parte de la guerra no convencional, que tiene que ver con el quiebre del sistema financiero nacional. Por supuesto, se ve afectado a Venezuela y otros países en lo que llaman ellos una operación redención, aquellos países que son objetivos y que buscan asfixiar el sistema financiero. Organizaciones norteamericanas planifican a través de organizaciones no gubernamentales este golpe financiero para buscar dentro de la guerra económica asfixiar a nuestro país y crear un malestar general dentro de la población. Se evidencian las grandes cantidades de dinero en diferentes países de Europa, plenamente comprobados. Existen fotos, videos, entre otros. Estamos articulando toda la investigación necesaria para aperturar con la Dirección de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. La ONG contrata a los grupos de delincuencia organizadas para que saquen del territorio el papel moneda con el compromiso de que una vez que caiga el gobierno, este dinero es repatriado y por cada billete de 100 bolívares le es cancelado entre 0,80 centavos y 130 dólares. Es por eso que de manera soberana nuestro presidente Nicolás Maduro ha tomado esa decisión para que ese dinero no regrese más al país. Hemos tomado todas las medidas de seguridad conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional, todos los cuerpos de policía para hacer estricta vigilancia por tierra, mar y aire con el fin de evitar el ingreso de este tipo de operaciones. Vamos a establecer más mecanismos de control para reporte de actividades sospechosas a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que a partir de hoy empieza un proceso de reestructuración y que sea una unidad de inteligencia estratégica para establecer el sistema de alerta temprana al sistema bancario nacional. Vamos a seguir profundizando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz, la estabilidad de nuestro pueblo y nuestro gobierno. En estos momentos se está realizando una reunión en el Banco Central de Venezuela para establecer los mecanismos procedimentales acerca de esta medida tomada por el presidente Maduro. Tendremos todo el sistema bancario nacional de seguridad, transporte de valores, puntos de control en todo el país para garantizar la seguridad integral. Este es el comunicado, las declaraciones del ministro de relaciones interiores, que junto al comunicado del ministerio de relaciones interiores y el presidente hacen los señalamientos. Estas son algunas de las muestras que hizo el ministro. Como pueden ver, algunos se preguntan, ¿eso es verdad? Claro que es verdad. Miren, aquí están evidencias de cantidades de billetes de 100 bolívares en depósitos, galpones, almacenes. ¿Cómo han sacado más de 300 mil millones de bolívares para desaparecer el billete de 100 bolívares y crearnos un problema grave? Ahora, esto no es nuevo, ya nosotros lo habíamos señalado y en la reunión que tuvimos el día 3 de diciembre. Ustedes saben que el día 3 algunos a lo mejor no vinieron, convocamos de emergencia a un consejo de economía nacional, de economía productiva. Y allí se hizo el señalamiento del momento del sabotaje, ¿verdad? Y ese día recogimos este documento. Yo quiero leerlo porque este documento, los tres componentes que se denuncian en el documento, están ligados a un mismo plan. El Consejo Caracas 3 de noviembre del 2016. El Consejo Nacional de Economía Productiva se reúne en Caracas el 3 de noviembre del 2016 de manera extraordinaria, con el fin de identificar y condenar los ataques contra el pueblo venezolano en el marco de la guerra económica que se expresa en distintas dimensiones, comunicacional, financiera.